Muy conocido de Carlitos Gardel. Digo Carlitos Gardel porque era mi amigo. Nacimos la misma Ana, nada más que yo me he cuidado mucho y... Por una cabeza. Y espero que canten todo. Nacimos la misma Ana, nada más que yo me he cuidado mucho. Nacimos la misma Ana, nada más que yo me he cuidado mucho y... Nacimos la misma Ana, nada más que yo me he cuidado mucho. Nacimos la misma Ana, nada más que yo me he cuidado. Nacimos la misma Ana, nada más que yo me he cuidado. Nacimos la misma Ana, nada más que yo me he cuidado. Nacimos la misma Ana, nada más que yo me he cuidado. ¿Para qué importa perderte mil veces en la vida? ¿Para qué vivir? Bueno, gracias por los aplausos y esperemos que esto se vuelva a repetir muy seguido.